Buen día Mariana, buen día Claudio. Estamos con Miriam Bregman y con Cristian Castillo. Son cinco los diputados nacionales de la izquierda durante este periodo. Les cuento una infidencia. Tienen que entrar rápido a ocupar la banca porque hoy al ser asamblea legislativa no hay lugares asignados. Se amontonan. Claro, ¿qué expectativa tienen teniendo en cuenta que Javier Milei, como decía recién Mariana, va a hablar de espaldas al Congreso en las escalinatas? Bueno, veremos qué dice aquí adentro. Ya es una señal política de la importancia que le va a dar al Congreso. No al Congreso en sí, sino a nosotros que nos eligieron en representación de miles y miles de votantes en todo el país. Bueno, a ver qué importancia le da a él si solo habla con sus seguidores o presenta algo de lo que se viene diciendo en los medios, de lo que viene trascendiendo de su plan frente al Congreso. Yo lo veo con mucha preocupación porque es un gobierno que accede logrando canalizar una bronca extendida contra quienes vienen gobernando, contra la situación inflacionaria que vive nuestro país, una crítica situación social. Pero claramente lo que se vio estos días es que la motosierra no era para la casta, como él decía en campaña electoral. Estamos viviendo una estafa electoral en vivo y en directo. Hizo campaña diciendo que iba a ajustar a la casta y todas las medidas que proponen son las medidas clásicas de la derecha más ortodoxa contra los que trabajan todos los días. ¿Ustedes, Cristian, vinieron con carteles? ¿Van a poner carteles en las bancas? Sí, vamos a poner un cartel de no al plan motosierra de mi ley contra el pueblo porque efectivamente, como decía Miriam, uno ve el gobierno y es un gobierno que se ha rodeado de la casta, ¿no? Dirigentes que vienen de Unión por la Patria, dirigentes que vienen del macrismo, dirigentes que vienen de Schiaretti, muchos de la Corporación América. Bueno, eso es lo que va a formar parte del gabinete. Y las medidas que dice, para mucha gente va a significar, ya está significando una caída del salario y posiblemente despidos no solo en el sector estatal sino también en el sector privado porque el freno de la obra pública implica decenas de miles de puestos de trabajo que se pierden en forma directa y muchos más en forma indirecta. Entonces, acá yo no creo que los votantes populares que apoyaron a mi ley lo hayan hecho para quedarse sin trabajo para ver cómo sus salarios siguen cayendo. Recién veíamos detrás de las cámaras ingresaba Jair Bolsonaro, que ustedes lo vieron entrando desde afuera junto a su hermano Eduardo. Miriam Bregman fue a Brasil a manifestar en contra. Digo, recién, ¿qué sintieron cuando lo vieron ingresar? Y bueno, Javier Milei intenta con esta asunción mostrarse rodeado de algunos personajes de la derecha continental y también mundial para dar esa imagen de duro que a él le gusta dar. Y bueno, los Bolsonaro tienen mucho de eso, ¿no? Pero después hay un pueblo trabajador en nuestro país, hay un movimiento de mujeres que ha resistido embates, que ha salido a la calle. Yo creo que hay que recuperar todas esas experiencias y no defendernos por separado. Que cuando volver a tomar esa frase, cuando tocan a uno nos tocan a todos, cuando tocan a una nos tocan a todas, para responder con solidaridad, compañerismo y coordinación cada una de las medidas que prepara. No podemos dejar que ataquen aerolíneas por un lado, a otros sectores que despidan estatales por el otro. Creo que hay que actuar en común y estar muy, muy alertas en los próximos días. Mariana, Claudio, ¿les cuento una incidencia más? Sí, pero espera, contanos, pregúntales, ¿qué van a hacer durante el discurso? ¿Quieres saber Mariana? No, no, no sabemos todavía porque, digamos, el trascendido es que hacen el traspaso y se va. Así que después veremos dónde escuchamos el discurso, si es que hace eso finalmente, porque acá está pura sorpresa. Pero en su banca se quedan todos. Sí, 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 nos vamos a quedar mientras esté el traspaso de mando y después veremos qué hace, ¿no?